Lluvia de críticas a AcroArte tras nominación del programa de Karen Japport Villarona. Hola, hola y saludos a todos. Aquí estamos muchachos en otro día más de los asobrosos iniciando entonces con Karen Japport, bueno más bien con las críticas que le han hecho a AcroArte por la nominación del programa Casados en Caos, el cual lo produce y lo conduce la comunicadora Karen Japport. Esas críticas no se hicieron esperar luego de conocerse esa nominación. Dicen las opiniones en las redes sociales que ese programa nadie lo ve y que tiene poco tiempo para ser nominados en Los Soberanos 2024. Antes de eso, pues vamos a ver a Karen Japport cómo reaccionó tras la nominación de su proyecto de televisión junto con Daniel Sarcos. Bien, ahí pudimos ver la garabía de Karen Japport al enterarse de ser nominada a su programa Casados en Caos junto a Daniel Sarco en donde van parejas a contar pues la situación por la cual está atravesando sus matrimonios. Como mencionaba Aris Mende al inicio del programa es que hay que ver los parámetros que tiene AcroArte por lo cual el programa está nominado porque muchas veces como dicen ya a veces no tanto lo vio sino a la calidad que tenga o las estadísticas y como ellos lo evalúen porque independientemente de todos no somos trabajadores de AcroArte no sabemos cómo ellos se manejan por ese lado. Entonces también hay que ver quiénes son los que están en ese renglón en el que está ellos. Porque la gente tiende mucho a confundir. A veces los trabajos producidos no tienen esa gran aceptación en las redes sociales y ya la gente entiende que las redes sociales es un parámetro para saber quién está rompiendo y quién no. Y lo poco que he visto se ve una producción muy muy bien manejada o sea un programa bueno además esta señora lleva mucho tiempo trabajando en la televisión y es una mujer que muchos la critican en mi caso yo lo que siento podríamos decir es cierto tipo de admiración porque es una trabajadora de la comunicación independientemente de la opinión que usted pueda tener. Es cuanto dice así que yo. Bueno mira esto lo son sobrosos ajá se pasó de ridícula con la reacción que si se pasó de ridícula porque eso lo que lo criticó mucha gente por la reacción o sea ok te nominaron pero cuál es la necesidad de tú salió en tu yate de lujo a entregarle a esas mujeres que da pero ok pero fue se vio como tan tan ridícula porque ok te nominaron miles de gente nomina o sea la reacción tuya tiene que ser cuando tú ganes no una nominación número 2 es un programa mucha gente mucha gente ni siquiera sabía que ese programa existía porque fue un programa de temporada me entiendes creo que fue ella hizo una temporada y ya y no le dio tan no le dio tanto tanto auge en las redes sociales o sea fue algo que pasó como quien dice desapercibido porque fue algo que no tuvo esa connotación no fluyó de que como tenía que fluir por eso mucha gente entiende que ella no tenía programa y que como de la nada sale ya nominada si ella no tenía programa ella sí tiene un programa pero un programa de temporada es como una temporada como de tres meses creo que fue que ella hizo no fue pero si fue un tres varios meses que incluso no estaba para estar nominada ahora hay que ver la categoría porque si está en programa de temporada o que está bien nominada pero por una nominación karen ya por tú no puede hacer ya por ya por ok de nuevo ya por por una nominación karen tú no puedes una mujer de tan de tantos años la comunicación veterana yo entiendo que no le salía se hace esa bulla se vio muy ridículo y muy chicle porque que ya la gente la ya la gente está acostumbrado a ver y sabe que eso no es eso no es algo fuera de lo común que ella la no miren pero como bien dice ari mendi es una es una tipa que tiene su veteranía y tiene su tiempo entonces ya está como que primera vez bueno pero puede ser que como fue un proyecto de ella aparte y algo que no el público de aquí yo tengo la información aquí de que es la primera vez que a karen ya por la nomina en un premio soberano es la tengo la información sabe yo pero me tenemos más profundo sobre tú sabes sobre que sobre la cosa que se hacen detrás de cámara y como así pero tú sabes la carita como que quiere decir algo enfoque lo que quiere decir que lo que los premios se compran no yo estoy como que sabe que siempre si eso es lo que que se da vuelvo y repito si yo tuviera vamos que está raro es voto en acroarte verdad y lógicamente va uno de los míos de lo que representan mis intereses aunque yo de forma justa y equitativa en una bote por ti pues iba a votar por uno de los míos también eso sí pero de que mucha gente en el agro popular habla de que los premios son comprados en mi punto al premio que han sido cuestionados en mi punto no creo no creo que ningún profesional de la comunicación se preste para esto mucho menos un artista entiende porque acuérdense que aunque hay mucha gente que le da mucha preponderancia a lo que son los premios y otros artistas que no le importa eso para nada